La maestría en agronegocios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia es un programa de posgrado encargado de formar profesionales con alta capacidad gerencial para el desarrollo del sector agrario colombiano. Estamos comprometidos con esa formación para que el desarrollo sea una realidad, lo cual ha sido demostrado a través de los trabajos de grado que nuestros egresados han logrado llevar a término y que han sido de gran aporte para el desarrollo del sector. Los invitamos muy cordialmente para que nos acompañen en esta aventura maravillosa de la maestría en agronegocios.